¡Suscríbete al canal! A huge pack of monsters in a giant stampede. They attack the village in a frenzied rage. Nobody knows why this happens, but it came close to wiping out our village last time. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seeing you face the calamity has given us so much hope. ¡Suscríbete al canal! ¡Don't take this person off! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete a mi fuerza! ¡Esto es todo para ti! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!